¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video les traigo un tutorial donde les mostraría cómo poder utilizar las escenas en el programa de OBS. Pues bueno, muy probablemente si ustedes son nuevos utilizando este programa, lo que hacen es tener únicamente una escena y en esa escena tener varias fuentes donde las fuentes normalmente las están moviendo a cada rato dependiendo lo que vayan a mostrar en pantalla. ¿Por qué? Porque digamos que por ejemplo estamos jugando algún tipo de juego y digamos que ya tenemos configurado algo que justamente en esta esquina no va a ser estorbo pero cambiamos de juego y ahí hace estorbo, pues bueno, tenemos que estar constantemente moviendo esto, digamos, para el otro lado para que no estorbe lo que en el juego se está viendo justamente en esa esquina. A nosotros utilizar las escenas vamos a preconfigurar nuestros overlays, por así decirlo, es básicamente lo que tenemos encima del juego para que no lo tengamos que estar moviendo constantemente las fuentes. Antes de seguir con el video, quiero hacer una mención especial para Saladu, ya que es uno de los suscriptores que se convirtió en uno de los miembros que apoyan al canal. Si es que ustedes también quieren apoyar al canal monetariamente, en la descripción tendrán un link donde les muestra los beneficios que tienen al ser un miembro del canal. Entre uno de esos beneficios, pues es menciones en los videos como este. Pero en fin, continuemos con el video. Antes de seguir, quiero suponer que ustedes ya tienen conocimientos básicos del programa OBS, sobre cómo mover las fuentes y demás. Si no tienen esos conocimientos, les recomiendo que vayan a ver un video donde les muestro el uso básico del OBS para que sepan más o menos cómo mover las fuentes, lo del mezclador y demás. Así que ese video se los dejo en la descripción y chequenlo primero, se los recomiendo para que después no les cueste tanto trabajo acá saber más o menos de qué estoy hablando. Pues bueno, para empezar, aquí tenemos las escenas y las fuentes, que estas van muy llevadas de la mano. En las escenas podemos aquí tener varias escenas y en las fuentes igualmente podemos tener varias fuentes. Digamos que una escena va a ser todo este rectángulo que es lo que se ve dentro del directo, de la grabación, etc. Digamos que este rectángulo es la escena. Así que dentro de una escena existen varias fuentes. Dentro de esta escena llamada escena, existen estas fuentes llamadas las follow, head, chat, alert, overlay, captura de juego, Windows Capture y demás. Por ejemplo, en este caso yo tengo configurado esta escena llamada escena con esta fuente aquí y esta otra fuente acá. Tengo más fuentes que incluso, por ejemplo, está la del chat. Solamente que esta no se ve porque aún no han escrito nada en el chat. Y la de las alertas que en este caso está aquí, como lo pueden ver me lo remarca. Cuando aparezca una alerta, pues aquí va a aparecer la alerta justamente aquí. Pues bueno, esta escena no nos sirve de mucho. Vamos a pasarnos ahora a la escena que se llama plática. Si vamos a la escena que se llama plática, como pueden ver, hay un cambio, un pequeño cambio. Incluso se puede notar rápidamente en lo que es el tamaño de esta fuente y de esta otra fuente de acá. Y además de que he agregado aquí una imagen en medio. Pues bueno, como dice aquí, esta escena llamada plática contiene elementos, contiene fuentes que nos van a servir para hacer un directo, hacer una grabación donde estemos platicando. En este caso yo no tengo una cámara, por lo que únicamente pongo una imagen de fondo y estas otras fuentes que serían pues como para avisar que alguien se suscribió. Acá para alguien que donó, acá estaría el chat y por aquí estarían las alertas aquí enfrente. Que en este caso pues digamos que estarían bien más o menos aquí. En fin, digamos que esta sería la configuración que nosotros tenemos para una plática. ¿Cómo podemos crear escenas? Pues igualmente que en las fuentes, acá abajo tenemos unos botones los cuales nos permiten crear escenas, eliminar escenas. Bueno, en este caso de este lado, crear escenas, eliminar escenas, moverlas hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, digamos esto lo podemos poner hasta arriba o lo podemos poner donde estaba. Pues bueno, si queremos crear una escena simplemente presionamos sobre este botón, le ponemos su nombre, tal, no sé qué. Pero esta escena se va a crear sin ninguna fuente. En este caso vamos a eliminarla simplemente presionando sobre el menos. Aquí damos en aceptar y listo, queda eliminada. Y por ejemplo, digamos que en algún momento nosotros queremos utilizar estas mismas fuentes, pero para otra escena y no queremos nosotros tener que, digamos, ir volviendo a crear todas estas fuentes, lo que podemos hacer es dar clic derecho sobre esta escena que nos interesa duplicar, porque esa es la característica que vamos a utilizar. Damos clic derecho, damos a donde dice duplicar y nos pedirá un nombre. En este caso se pone automáticamente el número que le sigue. Por ejemplo, si tiene aquí un Cuphead 1, pues se pone Cuphead 2, etc. En fin, le dejamos en este caso de esta forma, damos en aceptar y ahora ya tenemos dos escenas con las mismas fuentes. Ahora simplemente quedaría modificar las fuentes, porque obviamente teniendo las mismas fuentes, pues nosotros lo que queremos es modificar, pues simplemente aquí nos queda modificar estas fuentes. Digamos que estamos ya en directo, estamos platicando y pasa el rato. Después de un rato, pues ya queremos jugar un juego que ya tenemos nosotros predefinido, que vamos a jugar. Digamos que en este caso yo voy a jugar Cuphead. Pues bueno, para tener que evitar pausar el directo, por así decirlo, y que la gente nos esté viendo o cambiando cosas de aquí para allá y de allá para acá, pues podemos preconfigurar una escena. Aquí abajo, como lo pueden ver, ya tengo una preconfigurada. Bueno, voy a abrir esto para que se vea un poco mejor. Aquí abajo tengo preconfigurada esta escena que se llama Cuphead, en la cual tengo fuentes ya acomodadas para que únicamente abra el juego, cambie a la escena de Cuphead y comencemos a jugar sin ningún problema. Así que voy a entrar a la escena de Cuphead, que cabe mencionar que estas escenas las pueden cambiar con el mouse simplemente presionando sobre ellas. Como lo pueden ver, cambiamos rápidamente sobre ellas. O si es que ustedes lo quieren, si es que ustedes quieren hacer cosas un poco más avanzadas, pues pueden configurar botones en su teclado para que, digamos, aprieten un botón y automáticamente cambien a la escena de Cuphead o a la escena de plática. Que todo eso lo pueden hacer yendo a los ajustes. Dentro de ajustes van a atajos y aquí tendríamos las configuraciones. Por ejemplo, digamos que yo quiero que al presionar la tecla 2 de mi teclado numérico, al presionar esa tecla, cambie la escena a Cuphead. Pero digamos que para la escena de plática que está por acá, aquí está la escena de plática, que cuando yo presione la tecla 1 de mi teclado numérico, que aquí me lo marca con esas palabras fin, pues cambie la escena. Bien, entonces, ahí nosotros podemos, donde dice cambiar la escena, nosotros podemos presionar el botón que nosotros queremos usar para cambiar la escena. Entonces, ahora damos en aplicar, aceptar. Y en este caso, voy a apretar el botón 1, bueno, el 2, para cambiar la escena de Cuphead. Así que presiono el 2 y como pueden ver, simplemente presionando un botón en mi teclado, cambiamos de escena. Si queremos regresar a plática, presionamos el botón 1 y como pueden ver, automáticamente regresamos, sin tener que estar presionando acá en el programa de OBS. Sí, en fin, eso ustedes lo pueden configurar un poco más detalladamente, pero es bastante importante de mencionar. Lo metí aquí en medio, pero bueno, tal vez lo hubiera metido al final, pero en fin. Como pueden ver, aquí tengo la escena de Cuphead. La escena de Cuphead cambia bastante, como lo pueden ver. Si nos fijamos a la escena de plática, pues cambia bastante. ¿Por qué? Porque en la escena de plática tenemos unas cuantas cosillas bastante sencillas. Pero si pasamos a la de Cuphead, vemos que ya tenemos una imagen de fondo, tenemos acá en esta parte lo que sería esta fuente, tenemos acá abajo una imagen con nuestras redes sociales, tenemos aquí lo que sería esta otra fuente, e incluso aquí tenemos el chat, solamente que no se ve. Ya está configurado aquí el chat para que cuando escriban, pues aquí irá saliendo hola, ¿cómo estás? Pues cualquier cosa que pongan irá apareciendo desde aquí hasta acá abajo. Sin pasarse de esos bordes, obviamente. Y bueno, también por acá tenemos las alertas, incluso estas las podemos poner por aquí abajito, para que aparezca la alerta aquí abajo. Entonces, de esta forma ustedes pueden preconfigurar escenas para que automáticamente presionando un botón o cambiando la escena con el mouse, ustedes rápidamente ya tengan configuradas las cosas y no tengan que estarlas moviendo justamente en el mismo directo o en la misma grabación. Cabe mencionar que aquí hay que tener cuidado, ya que muy probablemente las primeras veces que utilicen estas fuentes, pues a lo mejor se les puede olvidar. Digamos que en algún momento están platicando y pues están ustedes muy distraídos en el juego, pasan al juego y dejan esta fuente o dejan esta escena y ustedes están jugando, dicen que la gente está viendo el directo, pero pues están viendo esta pantalla. Así que hay que tener cuidado las primeras veces, suele pasar de que se queda una sola escena, así que hay que checar constantemente de que sí cambien de escena para que no haya ningún problema de que la gente pueda ver lo que realmente quiere el streamer mostrar a la gente. Por ejemplo, aquí justamente ya tengo el juego abierto, así es como se vería en este caso con esta configuración que yo tengo. Acá pueden ver el chat, en este caso ya escribí algo para que puedan ver el chat y de esta forma ustedes podrían configurar. Esta es solamente una forma en la que ustedes pueden configurar el programa de OBS o pueden configurar una escena. Ya conforme a su imaginación, a su creatividad, ustedes podrán, digamos, hacer overlays mucho más elaborados o incluso si es que tienen la oportunidad de invertir en su canal de YouTube, de Twitch, etcétera, pueden contratar a alguien que les cree overlays. Prácticamente pueden ustedes contratar a alguien que les cree, digamos, el diseño para poner, por ejemplo, en esta parte las suscripciones, en esta otra parte tal cosa, etcétera. Y, digamos, ustedes ya simplemente se encargan de mover estas cosas, lo que serían las fuentes, para que encajen perfectamente y todo se vea perfecto. Pero bueno, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado, que les haya servido este tutorial. Si tienen aún dudas sobre las escenas o dudas sobre otras cosas de OBS, me lo pueden poner en los comentarios y también trataré de hacerles un video donde les explique más o menos cada función del programa de OBS. En fin, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido de este tipo. Y nos vemos hasta la próxima. Así que, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!